Muy bien, y ahora les cuento que una docena de artistas se preparan en Vélez Santander para realizar un concierto en homenaje a la patrona universal de los músicos. Ella es Santa Cecilia. Así se prepara Vélez. El próximo sábado 11 de diciembre se realizará el gran concierto en honor a Santa Cecilia, patrona universal de los músicos. Quiero invitarlos este 11 de diciembre a que nos acompañen en el concierto de Santa Cecilia. Vamos a tener la presentación de músicos maravillosos. La velada de este año con artistas de la región veleña tiene como propósito recaudar fondos que sirvan para promover y desarrollar los primeros auxilios para la sede histórica del Colegio Nacional Universitario de Vélez, la cual atraviesa por una situación difícil y se encuentra en grave peligro de derrumbarse. Queremos recoger fondos en pro de nuestro Colegio Nacional Universitario, que está bastante afectado, en el cual debemos hacer unas inversiones importantes. Este es un patrimonio cultural de la nación y es un patrimonio para todos los veleños. Necesitamos recuperar nuestro colegio para también garantizar el retorno a las aulas de nuestros estudiantes. Entonces les pedimos ese apoyo, que nos acompañen en este concierto de Santa Cecilia este 11 de diciembre. En el concierto se realizará la presentación oficial de la nueva banda sinfónica Santa Cecilia de Vélez, recientemente recuperada.